...en 15 de agosto y pinta, ya te imaginarás lo que hay yo probado. Y me imagino que el pastel mandijó... Sin ninguna duda, y antes de los 90 incluso. ¿Cómo está Carlos? Un saludo para todos y una buena noticia para aquellos amantes de la gastronomía paraguaya porque justamente este plato típico, el pastel mandijó, fue declarado, y voy a leer porque es medio larga la declaración, Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Y específicamente se declara patrimonio a los conocimientos técnicas y métodos de elaboración tradicional del pastel mandijó de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú. Esto por parte de la Secretaría Nacional de Cultura. Y muchos seguramente se preguntan por qué específicamente a la forma en que se prepara pastel mandijó en la zona de Coronel Oviedo. Y la particularidad, y me enteraba también el día de hoy, es que en esta zona del país, Carlos, ellos no fritan, digamos, el pastel mandijó como lo solemos ver en los distintos copetines y demás, sino que las personas en la antigüedad lo que hacían era cocinar el pastel mandijó vuelta y vuelta en grasa de cerdo. Es una práctica que de hecho viene de la antigüedad, según lo que indican los expertos, pero que se empantuvo por más tiempo en Coronel Oviedo. Impresionante. Y decime, ¿no se fritan? Ellos no fritan. Ellos lo que ponen, cocinan vuelta y vuelta en grasa de cerdo. Es lo que explicaban. Justamente porque todo el mundo les preguntaba por qué el de Coronel Oviedo y no, por ejemplo, el resto del país. Exacto. Pero vamos a escuchar un poco de la historia del pastel mandijó aquí en Paraguay. Y también esta particularidad. Esto es exclusivamente de Coronel Oviedo o también de otras regiones. Fíjense. Y acá aparece una cita muy interesante de una carta del frágil Luis de Bolaño, que es uno de los fundadores de la segunda remesa de las ciudades franciscanas aledañas a Asunción. Este es el primer libro. Esto ya es como un papiro. Tuve que sacar de mi biblioteca porque ya no se puede tocar porque ya esto se rompe como una hoja seca. Esto es de 1931 y en la primera edición fue finales de 1800 de la señora Raquel Ibieres de Articona. Y acá en una de las páginas aparece la descripción del pastel guaireño, pero es con harina de trigo y con arroz y con carne seca. Y también aparece ahí una de las versatilidades, ¿verdad? De que se fríe con poca grasa. Eso ya está. Esto fue escrito en Asunción. Y por supuesto que antes, en todas partes, la fritura se hacía con grasa de vaca o de cerdo, pero con poco. Ahora nomás es con abundante aceite. Y ahora que ya existe, ¿verdad? Las freidoras y cosas ya abundantes de aceite. No antes era apenas va y va y doradita sale. Por eso es una tecnología tan nacional de punta a punta. Y Dios quiera que Paraguay registre tantas cocinas que tenemos. Historia que muchos de nosotros no conocíamos. Entonces, cuando se habla del pastel guaireño, no se habla de 50 años atrás, sino más atrás. Mucho tiempo atrás, Carlos. Ya venían justamente los españoles con esa idea. Una mezcla de culturas como la mayor parte de la gastronomía paraguaya, ¿verdad? Que, de hecho, fueron probando distintos platos y terminamos en lo que hoy consumimos. Pero, en serio, a mí me sorprendió esta revelación de la forma en que cocinaban en Coronel Oviedo o como lo siguen haciendo y por eso la declaración de patrimonio justamente cultural, ¿verdad? Yo repetí, porque eso me llamó la atención. ¿Qué pasa en Coronel Oviedo? Porque, ¿qué exactamente fue lo que a ellos ocurrió? Y ellos dicen que cocinan el pastel mandigo en grasa de cerdo y no con aceite, como solemos ver habitualmente, ¿verdad? Tendríamos que probar, a ver si alguien de Coronel Oviedo acerca el pastel mandigo. ¿Se realiza unos pastel mandigo aquí al canal hoy? Me dijeron que producción tenía en su poder. Le debía consultar a Andrés Duarte. Y tenemos que saber a dónde fue a parar ese pastel mandigo, Carlos. Excelente, Borjito. Gracias.